Ya sabéis que yo estuve encerrado en una cárcel cuando era pequeño. El liceo francés para mí fue una cárcel, aunque te podías escapar de vez en cuando. Era un riesgo innecesario, porque luego avisaban a tu casa y en fin. Pero me acuerdo que miraba por la ventana muchas veces cuando estaba en la planta tercera, en aquellas aulas soporíferas, aquellas clases magistrales soporíferas, no me enteraba de nada ya. Sobre todo al final, ya estaba completamente perdido en los estudios. Llevaba un retraso considerable y ya pasaba olímpicamente de todo. Entonces me quedaba dormido en clase, comía en clase, me echaban de clase, miraba por la ventana y me acuerdo que veía a los cipreses. Y la punta de aquellos cipreses llegaba hasta la altura de nuestras ventanas, del alféizar. Y muchas veces pensaba, si tuviese que escapar de aquí, hubiese un incendio, me encerrasen, ¿qué haría? Pues tirarme por la ventana y agarrarme a la punta de uno de estos árboles. Y luego a lo mejor, con suerte, se pliega y llego hasta el suelo. Y si no, me voy deslizando como un gusano, me abrazo al árbol como Rambo y trato de bajar hasta abajo. Porque al fin y al cabo tampoco es que sean muy duros, no me iba a raspar con mucho. Es una conífera bastante, en fin, bastante abordable, ¿no? Sobre todo si te tiras desde arriba, ¿no? Pero lo tendría a un metro. Y luego estuve coqueteando con la misma idea en caso de que me encerrasen en un puto hospital, ¿no? Hacer cuerdas con las... siempre y cuando no te cinchen, claro, ¿eh? La contención mecánica. Haces cuerdas con las sábanas o te tiras por la ventana y te tiras a un árbol. A lo mejor te rompes un brazo o algo, pero por lo menos te escapas de una muerte segura, ¿no? Gracias por ver el video.